Este es el ferrocarril subterráneo más antiguo del mundo. Cuidado con las puertas, por favor. Somos la sangre de las venas de Londres. 154 años después de que el metro de Londres abrida sus puertas, transporta más pasajeros que nunca. 1.200 millones de trayectos al año supone transportar a muchísima gente. Nadie creía que fuera posible. Cuando se abrió esto, todo el mundo se desplazaba en coches de caballos. Pero el pasado ha dejado una herencia. Esto no para nunca. Como le decía, es increíble. Soy Rob Bell, ingeniero y explorador. Y el metro me ha fascinado desde que era pequeño. Cada vez que entro en el metro no puedo dejar de preguntarme cómo se construyó todo esto. Ahora el metro me ha abierto sus puertas. Vamos a bajar. Y es la gente que trabaja aquí la que me va a llevar a sitios que nunca se han filmado. ¡Mira esto! Me enseñarán las estaciones fantasma del metro. Recorreremos sus túneles abandonados. ¡Fantástico! Y me contarán historias reales sobre cómo era la vida aquí abajo. Cuando estalló la bomba, el impacto y la explosión, ¡qué devastación! Voy a emprender un viaje al pasado y al presente de Londres para descubrir la historia oculta de cómo se construyó su metro. Dentro del metro. Viajar bajo tierra. En el episodio de hoy, la historia de la primera línea profunda de metro del mundo. ¡Hay una buena bajada! Veremos cómo un hombre superó increíbles obstáculos para construir una línea de metro que cambió la forma no solo de Londres, sino de ciudades de todo el mundo. Buenos días, ¿todo bien? Son las 8 de la mañana y el personal de la Northern Line, la línea norte, se enfrenta a la hora punta. Avancen todo lo posible. En el número 3 cabe más gente. Hoy la utilizarán unas 700.000 personas. Un más que importante número de personas, similar a la población de una ciudad de tamaño medio. La línea norte tiene una longitud total de 58 kilómetros y conecta el norte y el sur de Londres por debajo del río. Pero pocos pasajeros son conscientes de que esta es la línea más profunda de la red del metro. Este tren va a efectuar su salida. Tengan cuidado al cerrarse las puertas. Algo que siempre ha fascinado al conductor Keith Ward. Casi nadie lo aprecia. Los viajeros ni siquiera lo piensan mientras leen el periódico de camino al trabajo por la mañana. Se trasladan en una maravilla de la ingeniería y para ellos no es más que una rutina. Pasan por debajo del Támesis todos los días a través del túnel subterráneo más antiguo del mundo. Se abrió en 1890. Era algo nuevo. Primero, viajar por un túnel, pero además pasaban por debajo de un río. Y eso, por aquel entonces, era algo increíble. Hay que ponerse en el lugar de la gente de aquel tiempo. No habían visto nunca nada parecido. Era una maravilla de la época. Una maravilla que Londres necesitaba desesperadamente. En 1890 era el corazón del Imperio Británico. Una metrópolis orgullosa y rebosante de actividad. Pero la ciudad estaba al borde del colapso. En 100 años, su población se había disparado de un millón a nada menos que 6 millones de habitantes. Las calles estaban desbordadas y también los puentes. Millones de trabajadores que vivían allí, en el lado sur del río, tenían que llegar de alguna forma a sus trabajos, muchos de los cuales estaban aquí, en el lado norte del río. Ya existía la versión más primitiva del metro, con trenes de vapor que circulaban bajo la calzada de las calles. Pero para hacer un túnel ferroviario por debajo del Támesis, había que excavar mucho más profundo. Y un hombre creía haber inventado una forma de hacerlo. Se llamaba James Greighthead. Era un ingeniero de 29 años, con una extraordinaria visión que iba a transformar Londres. El plan de Greighthead era increíblemente ambicioso. Hay quien diría que insensato, pero de alguna forma lo consiguió. Y ese primer túnel tubular que excavó por debajo del Támesis sigue estando ahí abajo, aquí al lado del puente de Londres. Se dejó de utilizar hace 100 años, pero he conseguido que me dejen bajar para ver qué podemos encontrar y así poder entender cómo lo hizo Greighthead. Estos primeros túneles tubulares llevaban a King William Street, la primera estación de metro de la historia. Sustituida por Bank en 1900, esta obra maestra victoriana ha permanecido olvidada en el subsuelo de Londres desde entonces. Aquí está la entrada desde la calle. Y esta es la última oportunidad de verlo, porque dentro de pocos días, por irónico que parezca, lo van a sellar por una ampliación de otra estación de metro, Bank, que está aquí al lado. Ya están preparando la entrada para inyectar toneladas de cemento que lo condenarán para siempre. Esto sí que es toda una exploración. Al fin libre. Hay una buena bajada. El andén estaba a 21 metros de profundidad. Nadie había excavado tanto para construir una estación de metro. Esto ya es un poco diferente. Aquí ya vemos algo del techo de azulejos. Y es una maravilla. Fijaos en esto. Qué diseños. Azulejos originales del metro. Este es el techo. El maravilloso techo cubierto de azulejos de la estación de Great Hayd en King William Street. Se puede ver tan de cerca porque se le añadió este nivel extra durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó la estación como refugio antiaéreo. Bien. Eso es. Esto era lo que yo quería ver aquí abajo. Este es el túnel. Escuchad el eco que tiene. Es fantástico. Yo había leído sobre esto en libros, pero estar aquí abajo es un auténtico privilegio. Mirad. Hay estalactitas por todas partes. Este fue el primer túnel ferroviario profundo del mundo. Era una idea revolucionaria. Y lo que la hizo posible fue una máquina que diseñó Great Hayd y que se conoce como el escudo Great Hayd. Era un cilindro que impedía que el túnel se hundiera sobre los mineros mientras avanzaban en la excavación. El escudo avanzaba impulsado por un mecanismo hidráulico perforando la tierra. Tras su paso, se montaba una estructura de segmentos de hierro ensamblados para entibar y asegurar el túnel. Y estos son los anillos de acero originales de Great Hayd montados con su escudo. Según avanzaba el escudo, iba dejando atrás un tubo de hierro, que de hecho dio origen al nombre que los londinenses han dado al metro desde entonces. El tubo. Después de años de trabajo, Great Hayd demostró que su escudo podía excavar un túnel a gran profundidad bajo el Támesis, lo bastante grande, para que circulase por él un tren. Pero estaban en la era de la locomotora de vapor, que no se podía utilizar aquí abajo. Great Hayd se planteó tirar de los trenes con cables e incluso impulsarlos con aire. Finalmente apostó por una nueva tecnología. La electricidad. Cuando vas conduciendo un tren por aquí, piensas cómo debían ser las condiciones que soportaban aquellos conductores pioneros de hace más de 100 años. Era una tecnología que no estaba suficientemente probada. Las condiciones de trabajo no debían ser nada buenas. Locomotoras muy calientes, con todo el equipo eléctrico al lado del conductor, muchísimo polvo, metidos en una fiambrera de hierro. No debía ser muy sano respirar aquel aire. Los vagones de primera clase eran como celdas acolchadas sin ventanas. Debía ser de lo más claustrofóbico. Una experiencia bastante infernal, pero por supuesto, en aquellos tiempos la gente era muy dura y simplemente se aguantaban. Si yo hubiera sido pasajero en aquellos tiempos, creo que habría preferido ir andando o en un coche de caballos por la superficie. A continuación, investigaremos los secretos de la estación que no se llegó a abrir. ¿Qué tenemos aquí? Es como un misterio de capa y espada. Sí. La Northern Line fue la primera línea de metro profunda que se construyó en el mundo. Era una maravilla de la ingeniería victoriana. Pero construir los túneles solo era el primer desafío. Los ingenieros tenían que encontrar la forma de transportar a los pasajeros a andenes que estaban a muchos metros de profundidad. Y encontraron la solución al otro lado del Atlántico. Los rascacielos americanos tenían la solución. Y Laisha Otis había inventado el ascensor que daría a los ingenieros del metro la respuesta que buscaban. Lo que podía subir a las alturas también podía bajar a las profundidades. Señoras y señores, avancen hacia los ascensores tres y cuatro, por favor. Y en algunas estaciones de la línea los ascensores son la única forma de bajar o subir. Den un paso más, por favor. Gracias. Cuidado con las puertas. A menos, por supuesto, que tengas ganas de andar. Si se sienten con fuerzas pueden subir por la escalera. Son 136 escalones hasta arriba. ¿Cuántos escalones? Y además, si suben por las escaleras ya no tienen que ir hoy al gimnasio. Todos son ventajas. He hecho esto todos los días desde hace dos años. Todos los días. Bex trabaja en los ascensores de Gooch Street, que utilizan ocho millones de personas al año. Si hay mucha gente, subo por la escalera. Son muchos escalones. Más adelante tienen más espacio. Esta estación de 110 años no se diseñó para este volumen de viajeros. Ahora mismo tenemos el ascensor número dos fuera de servicio. Disculpen las molestias. Es terrible cuando se avería uno. Las colas son tremendas. Avancen, por favor. Hay mucho sitio en el centro. Se averiaron dos hace un par de semanas y fue tremendo. Observo mucho a la gente. Un día vi llegar a un hombre con una mujer. Se despiden en la puerta un buen rato. Ella se va y dos minutos después aparece otra mujer. Y se van juntos. Y yo pienso, vale. A la semana siguiente misma hora y pasa lo mismo. Y a la semana siguiente otra vez igual. Y al final tuve que acercarme a la señora y decirle, lo siento, pero su marido se la está pegando. Tenía que decírselo desde hace seis días. El número cuatro es el próximo en bajar. No le hizo mucha ilusión. Las averías y los atascos siempre han sido un problema en las estaciones que dependen de los ascensores. Pero en 1911 se desplegó en Earls Court una alternativa de alta tecnología, una escalera mecánica. Pero los clientes desconfiaban de aquel extraño invento. Obviamente la gente era muy escéptica. Aquello no les convencía. Emplearon a un hombre que trabajaba para el metro y que tenía una pierna amputada, Bumper Harris, para que subiera y bajara por la escalera mecánica. Querían así animar a la gente. Craig supervisa la escalera mecánica de Angel, la más larga de la red del metro. Esta escalera tiene 317 escalones, 60 metros de altura. Es muy larga. Hay algunas personas que tienen miedo a las alturas y a veces tenemos que acompañarlas. Ya lo he hecho esta mañana. Y a veces ocurren accidentes. Hemos tenido casos de gente que se ha caído. Si te caes por aquí vas a llegar al fondo a unos 30 o 40 kilómetros por hora. A veces hay gente que ha bebido demasiado. Una vez se cayó un tipo en pantalones cortos y cuando llegó abajo parecía carne picada. También hay gente que intenta bajar patinando. Hubo uno que decidió bajar esquiando. Le debía parecer divertido. Pensaría que era Eddie el águila o alguien así. Pero al llegar abajo se dio un buen empatacazo. No creo que volvieras a guiar en una temporada. No hay que jugar con las escaleras mecánicas. Son muy peligrosas. Con sus ascensores y sus trenes eléctricos la línea profunda de metro de Great Hight era revolucionaria. Su éxito desencadenó una avalancha de inversiones. Comenzaron las obras de otras líneas profundas como la central, Piccadilly y Bakerloo. Pero era un negocio caro y arriesgado y los inversores británicos no tardaron en quedarse sin fondos. La salvación llegó sorprendentemente de la mano de Charles Jerkies, un ostentoso empresario americano de dudosa reputación. A partir de 1900 empezó a comprar participaciones en el metro. E incluso lo llevó hasta pueblos del norte de Londres. Jerkies tuvo que excavar muy hondo y gastar mucho dinero. Y construyó la estación más profunda en mitad de Hampstead Heath pero nunca llegó a abrirse. ¿Y por qué viene a esta estación si nunca ha estado abierta? Tengo que inspeccionarla una vez al mes porque es un punto de evacuación de emergencia. Se la conoce por el nombre de un pub cercano, el toro y el arbusto y David es una de las pocas personas que vienen aquí. Realmente no parece una estación de metro, ¿verdad? No. Vean. Hay una buena bajada, ¿eh, David? Sí, que lo es. Es un increíble descenso de 67 metros. Bajamos y bajamos y bajamos. Ese ruido son los trenes de la línea norte, ¿no? Sí, esos trenes pasan por debajo de nosotros. Resulta extraño. Vale. Ahora parece que hemos llegado abajo. Estamos a mucha profundidad. Pero mira, de repente esto cambia. Ahora se parece más al metro, con los techos redondeados y el túnel. Es como una estación de metro siniestra. Hay algo que no encaja, pero a la vez resulta muy familiar. Esto es lo que habría sido el andén en dirección norte si se hubiera llegado a terminar. Se puede ver la parte que se construyó. Pero ¿por qué no siguieron adelante con esto? ¿Por qué la construcción se detuvo aquí? Para Jerkis, el americano que realmente era el dueño de esta línea, esta estación significaba un negocio inmobiliario potencial alrededor de la estación. casas en propiedad, etcétera. Por desgracia para él, Lady Henrietta Barnett y todos los residentes de Hampstead Heath decidieron comprar las 114 hectáreas que rodeaban la estación. Lady Barnett era una acaudalada residente de Hampstead. Indignada por los planes inmobiliarios de Jerkis compró toda la tierra que rodeaba la futura estación y la legó a Hampstead Heath. Ante la imposibilidad de obtener ningún beneficio, Jerkis se vio obligado a suspender las obras de su nueva estación. La vía dirección. ¿Eso es la vía? Sí. Es increíble lo cerca que estamos de la vía. Ahí vienen, las luces. Está aquí mismo. Puedes ver a los pasajeros y jamás se imaginarían que esto podría haber sido una estación. Pero finalmente se encontró un uso a la estación más profunda en los años 50. Un uso que Jerkis no podía haber imaginado y que se mantuvo en secreto durante décadas. ¡Mira! Fíjate. ¿Qué tenemos aquí? Controles de todas las compuertas anti inundación de la red del metro. Se convirtió en un búnker desde el que se podía controlar el metro en el caso de una guerra nuclear. Esto nunca se había filmado hasta ahora. En el caso de desbordamiento del Támesis por una gran explosión se habría recibido aquí una llamada ordenando la activación de todas las compuertas que se habrían cerrado evitando que se inundara toda la red. Así que esta habitación era un elemento absolutamente clave en la defensa civil y británica durante la Guerra Fría. En aquel momento sí. No va a pasar nada por tocar esto, ¿verdad? No, no, ya no. Se oye una especie de zumbido. Es Putin, no sé qué quiere. Las instalaciones son bastante básicas. ¿Qué es esto que hay aquí? O sea, que esto estaba atendido, había gente aquí por si acaso. Sí, las 24 horas. Parece que aunque esto lleva décadas abandonado, algunas cosas todavía funcionan. Y aquí tenemos la cocina según parece. Aquí te podrías hacer un té y no sé, calentarte ahí dentro una empanada o algo. Es increíble pensar que hace 60 años había alguien aquí esperando esa llamada. Me parece que fuera un trabajo muy envidiable, Dave. Y en pocos años, las bombas nucleares cada vez más potentes hicieron redundante esta sala de control. No habría quedado nada de Londres y mucho menos un metro que proteger. Aunque Jerkies no pudo hacer realidad sus planes para esta estación, se le considera el padre del metro moderno. Fundó la compañía de ferrocarriles eléctricos subterráneos The Underground Electric Railways Company que acabaría dando nombre al metro The Underground. La compañía combinaba líneas independientes y competidoras en una red integrada. En los años 30 el metro fusionó literalmente dos líneas creando lo que hoy conocemos como la línea norte. Hasta entonces nunca se había hecho un nudo de líneas subterráneas profundas. Era una obra tremendamente complicada. Dos líneas que venían del sur tenían que unirse y después volver a separarse. Y había que hacer lo mismo con las dos líneas que venían del norte. Fue una de las maravillas de la ingeniería de la época. Este laberinto de túneles se encuentra a muchos metros de profundidad bajo las calles de Kanden. Es la una de la madrugada y la estación de Kanden está cerrada para todo el mundo. Pero no para mí. Los pasajeros que esperan en este andén no tienen la menor idea de que hay una maravilla de la ingeniería de un siglo de antigüedad a pocos metros de aquí. En ese túnel que vemos ahí atrás. Poca gente llega a ver con sus propios ojos esta maravilla oculta bajo las calles de Londres. Pero esta noche yo voy a hacerlo. Cada noche equipos de ingenieros trabajan contra reloj para mantener este nudo gordiano ferroviario en perfecto funcionamiento. solo disponen de cinco horas hasta que los trenes empiezan a circular de nuevo. Me estoy preparando para acompañar al ingeniero jefe Nick y a su equipo. Buenas noches. Hola Rob, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación. Es un buen laberinto, ¿eh? Si no pisas el cable rojo no hay problema. Esto es increíble. Espera, tenemos túnel, 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 y parece que hay otro más detrás de esta pared. Estamos en las líneas dirección norte. Es un nudo muy complejo, pero hay otro igual encima de nosotros para las líneas dirección sur. Con trenes pasando cada dos minutos, este es el nudo ferroviario con más tráfico del Reino Unido. Dirige un tren al ramal de Edward y otro al ramal de High Barnet continuamente, todo el día. Así que el nudo tiene un uso... Como ningún otro en todo el mundo. En los empalmes normales, casi todas las agujas cambian cada varias horas. Aquí cambian cada pocos minutos. Ahora los chicos ajustan el accionamiento para que tenga las aperturas correctas. Mantener este nudo ferroviario tan complejo y activo es un trabajo descomunal. ¿Cuántos trabajadores se necesitan? Bajan cientos de personas cada noche. Tenemos un equipo ahí delante, otro equipo allí y los mismos en las líneas dirección sur. Hay equipos manteniendo los cambios de agujas, las señales y las vías. Si falla algo aquí, separarían todos los trenes. En los últimos años, los trenes se han parado mucho. La Northern Line ha saltado con frecuencia a los titulares el año pasado. Los viajeros la han bautizado la línea de la miseria. Avería de desvío en Candom llegó a ser un aviso demasiado habitual para los infortunados viajeros de los años 80. Espantoso. Deprimente. Espero ansiosamente jubilarme y así no tener que volver a utilizarlo. En los últimos años, una inversión multimillonaria, cambios de agujas y señalización de alta tecnología han transformado el nudo de Camden. El nuevo sistema de señales del nudo de Camden ha hecho que la línea norte deje de ser la línea de la miseria para volver a ser la línea norte como nos gusta que funcione. Desde luego, sí. Estos son los nuevos accionamientos de agujas eléctricos que hacen el sistema mucho más fiable. Los nuevos sistemas y el trabajo nocturno de los ingenieros han transformado la línea norte. De ser la menos fiable de la red, ahora ha pasado a ser la más eficaz. A continuación, veremos cómo se preparó el metro para la guerra. Aquí tenemos las viejas compuertas anti-inundación. Aunque no se puede evitar la tragedia. Cuando estalló la bomba, el impacto fue una devastación. La unión de dos líneas para crear la Northern Line que conocemos hoy en día dejó también por desgracia un legado muy molesto. Desde los años 20, la pronunciada curva del andén ha dado dolores de cabeza al personal de la estación de Embankment. Señoras y señores, este tren va a efectuar su salida. Por favor, tengan cuidado al cerrarse las puertas. Y sigue dándoselos actualmente a la supervisora de estación, Heather Tree. Se puede ver aquí que cuando para el tren y se abren las puertas hay mucha distancia entre el vagón y el andén, de modo que hay un buen escalón y además la separación. Todo el mundo baja y piensa ¡Oh, un tren! A ver si llego. Hay gente que baja las escaleras corriendo. Están ansiosos por llegar a casa de una vez y no pueden esperar dos minutos. Y se resbalan o tropiezan al intentar entrar y entonces es cuando pasan los accidentes. Señoras y señores, este tren va a efectuar su salida. Por favor, tengan cuidado al cerrarse las puertas. Cuidado con las puertas. No se acerquen, por favor. Hay gente que se cae, que se resbala, que se da golpes en la cabeza. Estamos aquí para intentar evitar que pasen estas cosas. La curva de embankment y la separación resultante son consecuencias de la historia de la estación. Hasta los años 20, este era el fin de la línea. Y toda la estación era parte de un gran bucle que pasaba por debajo del Támesis y que permitía a los trenes dar la vuelta y regresar hacia el norte. En 1926, la línea se prolongó hacia el sur para crear un enlace en Kennington. Aquel bucle simplemente fue tapeado y abandonado. Pero la estación conservó su molesta curva. Una de las medidas que se tomó en los años 60 para prevenir accidentes causados por la separación fue una advertencia grabada. La icónica voz del actor británico Oswald Lawrence llegó a personificar el metro. A mí me gusta la voz. Es una voz profunda. Hace que la gente se fije un poco más antes de entrar. Señoras y señores, este tren va a efectuar su salida. Por favor, tengan cuidado al cerrarse las puertas. Después de morir Lawrence en 2007, su viuda Margaret venía aquí para oír su voz. Pero en una de sus visitas se quedó desconcertada al oír a alguien diferente. El tren va a hacer su entrada en la estación. Cuando cambiaron la voz me quedé completamente espantada. Pensé, esto es horrible, ¿qué voy a hacer? No puedo oír su voz. Emprendió una campaña para recuperarla. Y hoy en día, en Backman, es el único lugar donde todavía se puede oír esta famosa voz. Esa es la voz. Muy clara, muy marcada, muy audible. Oswald era un hombre muy divertido, muy generoso, muy romántico, una persona maravillosa y nos adorábamos. Claro que lo echo de menos. Sí. Sí. Y esto es una parte muy importante de mi recuerdo, poder escuchar su voz. Hay otro fragmento de historia del metro en Backman que pasa desapercibido a pesar de estar suspendido sobre las cabezas de los viajeros. Aquí tenemos las antiguas compuertas anti inundación que se instalaron durante la Segunda Guerra Mundial para poder cerrarlas en caso de emergencia y evitar que se inundase la estación. Se instalaron compuertas anti inundación en las estaciones cercanas al Támesis por si las bombas producían una rotura en el túnel que pasaba bajo el río y se producía una inundación catastrófica. Estas compuertas de acero tienen un grosor de 30 centímetros y resisten una presión de más de 800 toneladas. Ya no están en uso, no se mantienen, no funcionan, no sirven para nada, pero son impresionantes. Durante el Blitz de 1940, bombardeo y misericordia de Londres por los nazis noche tras noche, miles de personas buscaban refugio en las estaciones profundas del metro. Los londinenses bajan a los refugios sin miedo, jóvenes y viejos, sin dejarse amedrentar. Pero ni siquiera aquí estaban totalmente a salvo. Simon Cook es director de área de la estación de Ballam. ¿Le has pasado el informe a Jim? Sí, sí. Respondiste al correo. Simon ha pasado años investigando una terrible tragedia que tuvo lugar aquí el 14 de octubre de 1940. Me gustaría saber cómo pudo afectar una bomba alemana a una profunda estación de metro. Ahora estamos recorriendo lo que era el andén dirección norte en aquel momento. Vale, así que estaba justo debajo. Ha traído un diagrama de 1940 que muestra los daños del impacto. Aquí está el 184, eso es. Ahí lo tenemos, el 184. Y ese fue el punto de impacto, ahí se formó el cráter. Ahí, en la calzada. Sí, eso es. Aquí mismo. Exactamente. He traído una foto para que veas la destrucción que causó, como puedes ver. Sí, ya he visto esta foto, es una foto muy famosa de la guerra, ¿verdad? De Blitz. El autobús y el cráter. Por suerte, el autobús estaba fuera de servicio. Su conductor intentaba con valentía devolverlo a las cocheras mientras caían las bombas a su alrededor. Después contó que el autobús daba brincos como un caballo, creo que fueron sus palabras exactas, y que recuperó el conocimiento en la puerta de una tienda. Al caer el autobús, había salido despedido de la cabina. ¿Despedido? Sí, salió volando de la cabina. Es increíble ir conduciendo un autobús y de repente despertarte y ver que... Que estás en un gran socavón. Pero cuando lo piensas, esto no fue nada comparado con lo que pasó bajo tierra. Así que a pesar de toda esta destrucción, comparado con lo que pasó abajo... Sí, eso no fue nada. Aquella noche había más de 600 personas refugiadas en Valan. A salvo, o eso creían, a nueve metros de profundidad, protegidos por unas nuevas puertas de acero. Aquí se pueden ver todavía los marcos de las puertas correderas de hierro que se instalaron. Cuando llego por las mañanas, siempre le doy unas palmaditas y digo, buenos días. Solo es un gesto sentimental. ¿Un gesto de respeto? Sí, claro. Me parece bien. ¿Y por aquí se pasaba los andeles? Sí, la gente acudía a dormir aquí. No debía quedar ni un centímetro libre. No, se dejaba libre un pasillo para que la gente pudiera entrar y salir, pero no sobraba mucho espacio. ¿Y qué sentirían aquí? No sé, debía ser bastante oscuro y silencioso. en realidad había mucho ambiente aquí abajo. Les traían té panecillos calientes, bollos. Y debían bajar familias enteras, supongo. Sí, aquella noche en concreto había 17 grupos familiares, tíos, tías, madres y padres. ¿Dónde cayó la bomba exactamente? La bomba cayó por aquí. Este fue el punto de impacto. Así es. Era lo que se llama una bomba perforante, así que atravesó el asfalto y literalmente la primera capa de metal que tocó debió ser esa gran viga de acero que cruzaba los dos túneles. Debió impactar contra el metal y ¡bam! La enorme bomba de 1.500 kilos estalló a pocos metros de las familias refugiadas. ¿Te puedes imaginar cuando estalló la bomba, el impacto, la explosión, la devastación? Cundió el pánico, se habían apagado las luces, había una oscuridad total. ¿No se veía? Absolutamente nada, las luces se apagaron. Y lo peor de todo es que aquí encima había tres grandes conductos de agua, también de aguas negras, y cuando estalló la bomba, esto empezó a llenarse de agua. Hubo muchas víctimas. No sé, yo soy bastante bajo, pero el agua me habría llegado hasta aquí en el peor momento, así que te puedes imaginar. Horrible. Desde luego, es difícil de imaginar. El agua arrastró miles de toneladas de escombros. El reloj de la estación se detuvo en el momento del impacto. Las ocho y dos minutos. La investigación de Simon ha revelado el destino de su predecesor aquella noche. El jefe de estación se llamaba John Rundle, estaba en su oficina. Y si nos fijamos bien, podemos ver el contorno de lo que era la oficina. Así que aquí había una pared. Estamos delante de lo que era su oficina, sí. Lo que ocurrió es que estaba el teléfono intentando hablar con su controlador mientras el agua seguía entrando y finalmente sucumbió, se ahogó. Quedó registrado que se ahogó hablando por teléfono con su controlador, se cortó la llamada y eso fue todo. La verdad, para mí esto demuestra la responsabilidad y seriedad que tenían los trabajadores del metro que estaban aquí abajo y probablemente los de toda la red. Desde luego, eran los pastores cuidando de su rebaño. 68 personas murieron en estos andenes aquella noche. El valor de John Rundle y su equipo impidió que el saldo de víctimas fuera aún mayor. La guerra provocó una gran destrucción en toda la red del metro de Londres. Los trabajadores del metro lo mantuvieron en funcionamiento pero fue necesario abandonar un ambicioso proyecto de ampliación de la red. Aquella obra incluía la transformación de la apacible estación de Highgate en un gran nudo de transportes. Este es un mapa del metro de 1946 y aquí tenemos la estación de Highgate. Se pueden ver aquí una serie de líneas de puntos que representan ramales en construcción pero si lo comparamos con un mapa del metro actual vemos que falta algo. Ninguna de esas líneas de puntos llegaron a convertirse en líneas de metros reales. Los restos de aquellas obras inacabadas están desperdigados por todo el norte de Londres. Pero la parte más interesante está aquí en Highgate encima de nosotros. Los andenes de superficie de Highgate se construyeron en los años 30 dentro del programa de ampliación que después se abandonó. Actualmente es un espacio natural urbano protegido que casi nunca visita nadie. que se descarga y se descarga que se descarga de la zona de la zona de la zona salvaje. Siempre me pregunto qué hay detrás de estas puertas. Es verdad, tenemos un montón de puertas. Sí, y por fin voy a poder cruzar una. vamos allá. Fíjate. Es un poco lúgubre, todo hay que decirlo. y ahí está la entrada de los túneles. Nadie conoce esto, así que nunca viene nadie, nunca sube nadie. Realmente esta estación es una especie de testimonio de aquellos planes de ampliar la línea norte para llevar a Londres a miles de habitantes de estas zonas, pero míralo ahora. Las estaciones ultramodernas de los años 30 habrían transformado la campiña del norte de Londres en más áreas residenciales. Pero después de la guerra, Londres no podía permitírselo y se abandonaron las líneas y estaciones a medio construir que fueron reconquistadas por la naturaleza. Y al parecer ahora viven animales salvajes en los túneles abandonados de Highgate. Tenía que echar un vistazo. Hay que tener cuidado al pisar aquí. Sí, todavía están las vías. Aquí hibernan murciélagos ratoneros grises. Son del tamaño de un capuchón de bolígrafo, así que no es fácil verlos. Bueno, por fin hemos encontrado uno. ¿Ah, sí? ¿Ves el ladrillo ese de ahí arriba? Está a la derecha. Ah, es el segundo agujero por la derecha. Sí, eso es. Puedes ver que tiene el pelo del vientre blanco. Es una forma de reconocerlos. Sí, sí, está apoyado en el lado izquierdo. Es precioso. Me alegra de que lo hayamos encontrado. Tiene pinta de estar bastante cómodo. Sí, está muy bien, sí. Un día frío como hoy me da envidia. Sí. A continuación voy a explorar el túnel más nuevo del metro de Londres. ¿Van a pasar trenes por aquí? Sí. Y podré ver el túnel más antiguo como no se ha visto nunca. Te estoy sosteniendo la línea norte. Impresiona pensar que está pasando un tren por encima de nosotros. La línea más antigua del metro ha transportado a millones de pasajeros a través de Londres desde hace casi 130 años. Pero pronto la Northern Line incrementará su capacidad porque por primera vez en 70 años se va a ampliar. Después de haber estado abandonada durante décadas la central eléctrica de Battersea es el centro de un proyecto de rehabilitación de 9.000 millones de libras. Para dar servicio a los miles de pisos y oficinas en construcción se está excavando un nuevo ramal desde aquí desde Battersea que se unirá a la línea original en Kennington. Melanie supervisa la construcción del gran enlace donde se unirán lo antiguo y lo nuevo. Las obras ya han empezado bajo esta discreta cubierta verde. Fíjate. Fíjate. ¿Qué profundidad tiene esto? Este pozo tiene 25 metros. Increíble. ¿Y vamos a bajar hasta ahí? Sí. Para abrir este enorme pozo de acceso se extrajeron 200.000 toneladas de tierra. Ahora bajaremos a lo que será el enlace dirección sur. Como ves ya estamos al pie del pozo y nuestro túnel está por aquí. Así que esto es el túnel de la línea norte. Sí, esto será el nuevo túnel de la línea norte y se conectará con la actual. Se está trabajando tan cerca de la línea norte actual que este primer tramo de túnel ha tenido que ser excavado sin tuneladora. Igual que se trabajaba hace 130 años se está excavando a mano. Entonces por aquí van a pasar los nuevos trenes. Aquí es donde se encontrarán el túnel viejo y el nuevo. Eso es y esta es la línea norte actual. Absolutamente increíble. Las obras del nuevo túnel han dejado al descubierto el tubo de hierro que se montó bajo la superficie de Londres hace más de 100 años con el escudo de Great Head. Y los trenes están pasando por aquí constantemente mientras trabajamos. Eso es un tren. Oigo. Eso es un tren de la línea norte. Puedo notarlo. ¿Puedes notar la vibración? Lo noto, sí. Ese tren está pasando por el túnel en este momento mientras hablamos y trabajamos. ¿Y qué grosor tiene este tubo? ¿Varios centímetros? Sí, algo así. Es de hierro fundido. Sí. Está justo ahí detrás. Es una sensación rara. Es un poco como cuando tocas el vientre de una embarazada y sientes las patadas del bebé. No sé. Es algo parecido. Sí, es verdad. Desde luego. Por increíble que parezca están pasando trenes por este tubo de hierro ahora mismo. Y sus pasajeros no pueden imaginar que estamos a un par de metros de ellos. Ahora vamos por debajo de la línea norte actual y... como puedes oír está pasando un tren por encima de nosotros. Es alucinante. Estoy sosteniendo la línea norte. Impresiona pensar que está pasando un tren por encima de nosotros. Un tren. Es increíble. Esto no lo voy a olvidar. Cada vez que coja la línea norte pensaré que yo he estado debajo. Sí. Este enlace de Kennington estará conectado con Battersea por un par de túneles de tres kilómetros. Estos sí se excavarán con una tuneladora que se está terminando de montar. Es asombroso, pero estos monstruos futuristas siguen utilizando los principios inventados por Great Head. Jonathan es quien está al mando. Fíjate, el tamaño de esa máquina es impresionante. ¿Podemos ver más de cerca que tenemos ahí? ¿Podemos? Sí. Detrás de ti. Te sigo. Es el sueño de un ingeniero mecánico, la maquinaria hidráulica de esta tuneladora. Así que estos gatos, cuando la cabeza giratoria ha excavado y debe avanzar, se hace con estos grandes gatos hidráulicos, ¿verdad? Sí, eso es. Emplean exactamente los mismos principios que la tuneladora de Great Head. Exacto, sí. Solo que esta está automatizada. Todo está automatizado. La controla una persona con un control remoto. Pero los principios son los mismos. Exactamente los mismos. Solo que más rápido. En lugar de mineros excavando con picos y palas en la roca viva, ahora el trabajo duro lo hace una gigantesca cabeza cortadora giratoria. Y estas son las entrañas de la bestia. Aquí está. Mírala, ahí está. Se pueden ver todos los dientes individuales que van a atravesar toda esa tierra. Es absolutamente impresionante. Es increíble estar aquí sentados, Jonathan, viendo esta máquina y pensando en el trabajo que va a hacer dentro de pocas semanas. Es necesario montar una grúa de 750 toneladas para colocar la toneladora en su lugar. Pasará los seis próximos meses excavando a gran profundidad bajo el sur de Londres para extraer 300.000 toneladas de tierra. En 2020, el nuevo ramal del metro se conectará a la línea profunda más antigua del mundo. Creo que James Greathead estaría muy orgulloso. Su línea subterránea profunda que unió dos estaciones victorianas a ambos lados del Támesis es ahora la gran arteria de Londres y ha allanado el camino a la expansión de ciudades modernas de todo el mundo. En el próximo programa... Siempre está arriba, la línea central. Yo diría que van alrededor de 1.000 personas en ese tren. son tan pequeños y van tan abarrotados. Cuando va mal... va mal. ... ... ... ... Gracias por ver el video.